Juan Manuel Cavallo, delantero de Alebrijes de Oaxaca, también conocido como El Tanque, arribó al conjunto oaxaqueño hace un año proveniente de Diracuato, pero ya tiene un largo historial en el club mexicano, ha militado en seis equipos, llegó a México en el 2010 para jugar con albinegros de Orizaba. Ahora es turno de conocer al jugador argentino que está a cuatro goles de cumplir el centenar de anotaciones en nuestro país. ¿Qué tal amigos de Martes de Alebrijes? Pues ya nos encontramos con nuestro amigo delantero Juan Manuel Cavallo. Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo y bueno, para platicar y conocer un poco más de lo que es el tanque Cavallo, bueno, cuéntanos cómo imitas en el fútbol, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, desde muy chico, ¿no? En Argentina, seguro en México habrá pasado lo mismo, tanto tiempo atrás que no había tecnología, no era lo mismo, entonces, en un pueblo donde hay mucho terreno, lo único que había para jugar era el balón, una cometa, un papalote, como dicen acá, o sea, no había mucho, no había mucho, ¿no? Entonces, o la resortera, entonces era jugar mucho a las pelotas, tarde, siete, ocho horas todas las tardes jugando el balón, salir de la escuela y jugar el balón hasta la noche. Y bueno, iniciamos, después fui al Belgrano de Córdoba, a las fuerzas básicas, allá son divisiones inferiores, y bueno, después ya juego profesionalmente y me ha tocado irme a jugar bailado, he hecho, he jugado en Asia, he jugado en Chile, en Perú, y siete años, creo, o sea, va a ser siete años en México. ¿Cómo se da tu llegada a México? ¿Tu contacto, tu primer equipo, cómo se da? Muy bien, yo estaba jugando en Cienciano de Perú, y ahí Fidel Curi, Cristóbal Ortega, de Matos Reynoso, son los que me traen a Orizaba, en la Liga de Ascenso, en 2010, bueno, fin de 2009, para iniciar el 2010. Y bueno, nos fue muy bien, gracias a Dios, el equipo les fue bien, el personal también, los ayudó, y me fui a San Luis, a Primera División, con Nacho Ambriz, a jugar la Libertadores, luego, bueno, un paso por Necaxa, que era del mismo dueño que era de Televisa, y luego voy a la Piedad, me toca ser campeón, ascender, voy a la UDG, me toca ser campeón nuevamente, ascender, luego voy a ir a Poto, y también, bueno, recalo aquí en Alebrije, ¿no? Y nada, bueno, hasta la fecha. ¿Por qué el sinónimo del tanque? Ah, bueno, aquí me han puesto, se ponen un poco de todo, ¿no? Cada relator tiene su, cada relator tiene su, por ahí su, su punto de vista, eh, en Perú, por ahí me decían el Potro, eh, acá, bueno, la forma de jugar de uno, que trata ahí fuerte, empujar, entonces, bueno, creo que mi juego es más físico, más potente que, que otra cosa, si bien salgo a votarme, a jugar, pero bueno, la importancia es, estar ahí en el área, y, y que el equipo descargue en uno, y trate de descansar, ser un jugador protagonista, eh, importante para, para el equipo, ¿no? O sea, Juan Manuel, el gol que recuerdas, el que más te ha gustado de toda tu carrera. No, goles he hecho, bueno, depende de la importancia del gol, el significado, si vamos por, por vistoso, bueno, me tocó marcar goles de mitad cancha, eh, o después, bueno, he notado en, muchos goles, el gol, el gol en las finales de ascenso, en las finales de campeonatos, eh, que también son importantes, no, no fue el más lindo, pero es importante, goles en Copa Libertadores, depende de la importancia, yo creo que todos los goles son, son muy lindos y son muy importantes, porque, bueno, uno tiene, está trabajando para ese equipo, y si sirven para ganar, más aún, ¿no? Así que, bueno, y aquí en México, bien, la verdad que, el tiempo que llevo, me ha tocado hacer 96 goles, creo que no es poco, en promedio más de 10 goles por año, entonces, no, no estoy mal, pero bueno, tratamos siempre de, de ir por más, ¿no? De tratar de que dejarle, dejar huella en el equipo donde está, ya sea con, con poco, con mucho, porque también tiene que ver mucho el resultado a nivel grupal, ¿no? Porque el equipo, tiene que dejar un título o algo. Hay que le contar, nosotros creo que estamos a 4 goles ya de, de cumplir los 100 goles, Juan Manuel, y entonces, ¿cuál ha sido tu, tu figura a seguir, tu ídolo, digamos, en el fútbol, eh, tanto argentino como en europeo? Eh, mira, eh, bueno, nosotros por ahí nos criamos con, por mi edad ya, yo me crié un poco viendo Maradona, y, y ahora ya un poco más maduro con el tema de fútbol, veo lo que es Messi, ¿no? Ya lo analizo distinto, uno Messi, Maradona por ahí agarró la pelota y pasaba todo, Messi también, pero ya ves que juega mucho más en equipo, qué es lo que busca. En mi posición a mí me gustaba mucho, eh, que después lo tuve de técnico, a José Luis Calderón, que jugó aquí en América, en Atlas. Eh, bueno, Calderón siempre lo miré, me gustó mucho. Eh, pero bueno, también por la similitud, que uno juega en el mismo puesto, que es zurdo, tratamos de, de copiarle movimientos a eso, uno mira los movimientos, creo que adentro del área, ya sé el área grande, el área chica, el mejor delantero del mundo, para mí, para desmarque, es el chicharito. Y, o, y, incluso Ramil Falcao también. Eh, siempre tiene un segundo, tercer desmarque en cada jugada. Eh, pero bueno, eh, no quiere decir que sea el más efectivo, ¿no? Pero bueno, me gusta cómo se desmarca. Eh, y bueno, más o menos, hoy miro mucho, miro mucho fútbol yo, creo que mira mucho, todo, y le busco cada movimiento, cada jugador, es lo que, lo que hacen para tratar de, de seguir aprendiendo, ¿no? Este es un día a día que más allá de la edad que tenga, se aprende. Bueno, ya para terminar, este, Juan Manuel, eh, ¿cuál es el mensaje a todos esos niños que, que están entrenando, que buscan a lo mejor el sueño, eh, ser futbolistas profesionales? Eh, lo que, todo a lo largo de mi carrera me han preguntado siempre, es una pregunta que por general te la hacen, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que no dejen de soñar. Eh, pero yo digo que si te pasa por tu mente, pasa por tu vida, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien fijo en la cabeza, pero hay que hacer también. Eh, yo me he perdido en muchas cosas, muchísimas cosas. No me arrepiento de mi carrera, porque bueno, eh, después sí, podría haber elegido mejor, elegido peor, pero, pero la verdad que para llegar a esto hay que, hay que saber decir que no a muchas cosas. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón.